Un convenio firmado entre la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Educación permite que estudiantes de los centros educativos del departamento conozcan sobre el hacer del primer órgano del Estado. El MINED se tiene un convenio con la Asamblea Legislativa donde nosotros damos a conocer el que ser legislativo que se tiene como Asamblea Legislativa así como también los de los diputados en este día han podido ver de que hemos tenido la participación de uno de ellos donde les ha planteado cuál es su trabajo que ha tenido en el territorio tanto local como a nivel nacional. En la actividad forman parte los diputados de Morazán. En esta oportunidad el legislador Guadalupe Antonio Vázquez estuvo en un conversatorio con los estudiantes. Ellos son jóvenes que tienen que conocer el que hacer legislativo ya que pues hay un área que es de conocer las funciones de los tres órganos de Estado y que ya a otro nivel como es el bachillerato deben tener la noción de lo que hace un funcionario público en un área determinada. Durante el conversatorio los estudiantes preguntaron sobre temas de país para conocer cómo los dirimen. He aprendido algunas cosas que no sabíamos porque bien sabemos que hay diferentes medios de comunicación que a lo mejor no los muestran la verdadera información y ayuda mucho a nosotros como estudiantes para conocer verdaderamente lo que los diputados están haciendo por el país en la Asamblea Legislativa. Los recorridos legislativos con estudiantes se realizan mediante programas de las oficinas departamentales donde participan los legisladores del departamento. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.